Amigo, esta campaña hoy le voy a estar contigo, cada vez está lleno de corazón, de la lucha que te quiere el campeón. No me importa esa foto, esa cara que verá, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Mi buen amigo, esta campaña hoy le voy a estar contigo, para estar lleno de corazón.